Fueron miles de salvadoreños los que se dieron cita en el Estadio Cuscatlán para disfrutar de los mejores éxitos de Karol G. Brindó un espectacular concierto, según registraron nuestras cámaras y comentaron varias de nuestras compañeras que venían con ojeras hasta acá, pero con una sonrisa hasta acá. Con pancartas, camisetas, sombreros y gorras alusivas a Karol G, así asistieron miles de personas al concierto de La Bichota anoche para cantar y bailar junto a la artista colombiana. Los fans asistieron al estadio desde muy temprano para ser los primeros en entrar, por lo que debieron hacer largas filas para poder ingresar a las localidades para ver a la intérprete de Mi Cama. Al concierto asistieron fans desde otros países. Que me encanta su música, es la segunda vez que la veo, la primera vez la vi en Honduras, pero ahorita no fue a Honduras, entonces me tocó venir hasta El Salvador. Mis canciones favoritas, 200 copas, amargura, o sea, todas, pero... La animación previo a la salida de La Bichota al escenario fue del DJ colombiano Agudelo 888, quien puso ambiente con sus temas. Cuando faltaban 15 minutos antes de las 10 de la noche, las luces se apagaron y salió Karol G cantando TKG. Uno de los más grandes éxitos que la cantante lanzó el año pasado. Luego, a la artista le entregaron un sobre en donde decía que El Salvador la coronaba como Miss Bichota, por lo que le colocaron una banda en esa simbolización. Además, la artista será homenajeada hoy en los Billboard Women in Music, por ser la mujer del año 2024 por su inmenso talento. Fue una noche espectacular para los fans salvadoreños, quienes gozaron tanto que se quedaron con ganas de volver a ver a La Bichota de nuevo en el país. La presentación fue parte de la gira que Karol G realiza por Latinoamérica. Nereida Enríquez, para Tele2.